Sueño completo Pétalos blancos Que nunca olvidaré Tierno, amoroso recuerdo Que guardo en mi corazón Porque marchitas las rosas Que juntos vimos nacer Odio esas manos malditas Que ahora marchitan Sus pétalos blancos Nunca tendrás mi perdón Has quebrado mi ilusión Aunque yo sufra la angustia De estarte queriendo No regresaré Música Sueño completo Sueño completo Pétalos blancos Que nunca olvidaré Tierno, amoroso recuerdo Que guardo en mi corazón Que guardo en mi corazón Porque marchitas las rosas Que juntos vimos nacer Que juntos vimos nacer Odio esas manos malditas Que ahora marchitan Sus pétalos blancos Sus pétalos blancos Pétalos blancos Música 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 Música